La finalidad de aprender inglés en este momento para mí no solamente es por mi profesión, sino también por el sartén que te estoy dando a cabo. Ya no solamente es como el estuchito bonito, sino que ahorita se está buscando una belleza integral. Hola, mi nombre es Pamela, tengo 25 años y actualmente soy mexicana universal Aguascalientes 2019. Me describiría como una persona responsable, muy amorosa, que le gusta mucho estar con su familia. Bueno, me encanta hacer varias actividades, como por ejemplo ir al cine, ir a un café. Cuando estaba chiquita, o sea, siempre he sido muy vanidosa. Eso sí, o sea, todo el tiempo me la paso viéndome el espejo. Yo recuerdo ver todos estos certámenes y verlos muy lejanos. O sea, yo vi a esas mujeres tan perfectas que yo decía, no, pues es que están guapísimas. El primer paso que di fue para el certamen de la feria de aquí de Aguascalientes. Entonces eso fue lo que me impulsó a continuar en esto de los certámenes y a demostrarme a mí misma, pues que sí podía. O sea, que nada más con mucho trabajo, disciplina, perseverancia, se pueden alcanzar las notas que me se proponen. Siempre he sido muy enamoradiza. Y yo me enamoré muchísimo de Leonardo DiCaprio. Y yo decía, no, es que tengo que aprender inglés porque yo voy a ir y lo voy a conocer. Entonces empecé a estudiar, empecé a preguntar cómo se dice esto, cómo se dice aquello. Entonces ya me iban diciendo y pues se fue ampliando mi vocabulario. Pero el hablarlo creo que a todos es nuestro asunto. Más que un lujo, es ahorita ya una necesidad. O sea, todo el mundo tiene que tener el idioma inglés de cajón. Y bueno, aparte yo no sabía que Linguatec contaba con más idiomas. Entonces no solamente quedarnos con uno, sino ir como avanzando en otro idioma que nos interese, nos guste. Me gustó mucho el sistema. Me gustó que no se necesitaran libros y la práctica de manera divertida y atractiva pues para nosotros. Yo estoy muy feliz de estar aquí y además veo que sí me está sirviendo. O sea, creo que sí me estoy pues abriendo un poquito más a esto de estar hablando inglés. Y creo que dentro de unos pocos meses pues ya estaré más avanzada. Estoy en el pendiente porque vamos a ir subiendo material donde van a ir viendo mis avances. Ya para que ustedes también me digan, me califiquen y me sigan animando con sus comentarios. Tu inglés necesita Linguatec.